Bien, queremos hablar de este tema que le pusimos al título Hay que proponerse, hay que hacer planes Hay que proponerse, ¿verdad? Ser alguien en esta vida, levantarse de abajo, donde sea El hombre, de por sí Dios le ha puesto ese espíritu Para que el hombre tenga siempre ese espíritu de superación Que logre vencer las situaciones, los obstáculos del diablo Para que se levante por encima de todos los obstáculos del demonio Por eso el hombre tiene que proponerse hacer algo, hacer alguien Alcanzar niveles, porque si usted se descuida Ahí lo agarra el diablo con un espíritu de abandono Y se lo come un caballo sin dientes Y eso no está en la Biblia, se lo puse yo ahorita ¿Cómo la ves tú, mi negro? Esto no es fácil El hombre tiene que planificar No puede tirarse, esperar que caiga del cielo todo Lo único que cae del cielo es la lluvia y la nieve Lo demás tenemos que hacerlo nosotros Con esfuerzo, con dedicaciones, con ánimo Con lucha para alcanzar lo que queremos ¿Cuánto dicen a mí? Por eso el diablo pone tanto desaliento en la vida de los hombres Para que el hombre no tenga ánimo Porque él sabe que cuando un espíritu de abandono lo agarra al hombre Viene a bajar peor que un animal Porque el animal se cuida, se busca las pulgas, las agarrapatas Se lambe, se come hierba para pulgarse Pero el hombre no, negro El hombre cuando dice abandonarse no se baña No se cuida, se estira lo peor Bueno, es que hay que tener cuidado Por eso el hombre necesita proponerse Tener planes Sacar ánimo donde no hay Planificar que es lo que va a hacer Todo lo tenemos que hacer Porque si no, mi hermano, no hacemos nada en esta vida Nos agarra un espíritu de pereza Eso que uno no quiere hacer nada Había uno que no hacía nada El tipo no hacía nada Un día se levantó y le dijo a la mujer Mi amor, hoy me levanté con una gana de trabajar terrible Si mi vida, ¿y qué vas a hacer? Me voy a acostar para ver si se me quita, negro Muchacho Un espíritu de pereza es terrible, negro No le da chance a uno de superarse en nada Ni una gripe, la pasa Si lo agarra una gripe Ahí anda como culebra, jala ¿Cómo está? Ahí Como la mate melón Por el piso Pero dando fruto Oh, chico Hombre, tiene que buscar planes Si no lo agarra un espíritu de eso, malo Y lo ahoga No lo deja levantarse Eso es terrible Había uno que se está muriendo de hambre No quería hacer nada Llegó el momento ya para morirse Ahí lo llevaban en una camilla Desbaratado, enleñado Ahí lo llevaban como culebra, jala Y pasa por el frente de un rancho Un hacendado Y el hombre ve Esa gente Llevando ese Ese hombre en esa camilla Flaco Así como un filo de barco Y le dice ¿Qué tiene el señor? ¿Qué tiene? Se está muriendo de hambre ¿Cómo? Dígale que venga, hombre Yo tengo mucho maíz aquí Y le dicen al hombre de la camilla Negro El hombre de la hacienda Dice que tiene mucho maíz ahí Y el tipo de levante dice Está desgranado No, sigue, sigue, negro No, fíjate Y ahí se lo llevaban Ni siquiera quería desgranarlo De la mazorca ¿Cuándo se va a levantar? El hombre necesita hacer planes, hombre Yo tuve que hacerlo Todo Cuando yo andaba en Italia Ya después de la que terminó La segunda guerra mundial El que no tenía como comer Se comió un cable Y ahí estábamos nosotros Comiéndonos ese cable El lugar donde vivíamos nosotros Era tan pobre Que el arco iris Salía en blanco y negro Era un cable Lo que uno se comía El hermano mío Tenía que En los tiempos de invierno Cuando las cosas ponían duras Tenía que cazar Poner muchas trampas Cazando pajaritos De esas palomitas Que eso era lo que freíamos Para comerlo La cosa terrible El hambre Y tuvimos que trabajar Desde que teníamos conocimiento El bien y el mal Y yo veía que pasaban los años Pasaban los años Y puro trabajo Ni siquiera escuela Y un día yo me rebelé Dije ¿Pero qué pasa, hermano? Todo el mundo sabe leer Ya yo tengo 10 años Y todavía no sé, hermano Puro trabajo Y trabajo Y un día le dije a mi mamá Yo voy a tener Yo voy a entrar en la escuela, chicos Necesito aprender a leer Y escribir Pues si no Voy a hacer un caimán Y se negaron Porque había que trabajar Y yo me metí a la brava, hermano Porque si usted No se procura hacer algo Hermanos Se lo van a comer vivo Uno tiene que proponerse Después de repente Cuando tenía unos 15, 16, 17 años Andábamos con una ganga de muchachos Una pandilla de tipo Chorro de borracho Vago Maleante Para arriba y para abajo Perdiendo el tiempo Y de repente Yo hice un parado Y dice Pero vea acá La vida Eso no es tan fácil La juventud No son dos, tres veces Una sola Yo estoy perdiendo A ese chico Ese chorro de vago Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Con ese chorro de borracho Y le hice un parado Y corté el asunto Y me dediqué a lo que me gustaba A la música Y ahí comencé a buscar guitarra Y aquello y lo otro Pues no tenía nada Más pelado que rodilla y chivo Y andaba buscando guitarra prestada Aprendiendo en la cantina A los tipos que daban serenata Y estaba pegado Porque tiene que proponerse Ser algo en esta vida Pues si no Nunca va a alcanzar ninguna meta Nada Hay que levantarse de abajo Luchar Amén Aleluya Y me propuse mi hermano La música Y le caí encima Ya al poco tiempo Teníamos un grupo musical Habíamos ganado festivales Entramos en el ambiente artístico En Venezuela En los tiempos de los 70 Por allá Y ahí subíamos Y subíamos Pero si usted no se propone Ser algo Si usted no se propone Una profesión Una idea Una meta Se le va a ser difícil Porque abandonado Puede ser cualquiera Criminal puede ser cualquiera Asaltante Vida fácil Todo ese tipo de gente Que usted ve Eso se tiran a la vida fácil Robo Atraco Asalto Secuestro Eso lo puede ser cualquiera Porque lo malo Lo puede ser cualquiera Lo difícil Es alcanzar una profesión Una meta Ser alguien importante Tener verdad Algo Eso si es difícil Por eso el hombre Tiene que proponerse En su corazón Usted no se da cuenta De esos testimonios De gente incapacitada Que usted queda perplejo Yo vi una vez Un tipo tocando guitarra Con los pies Y uno no la toca Ni con la mano Con los pies Vi a uno pintando Con los pies Pero no tenía brazos Gente que se propone En esta vida Hacer algo Hay que luchar Porque si lo agarra Un espíritu De abandono Se lo come Mano Hay que quitar Esa mentalidad Pésima Que le llega a uno Que esto no puedo El otro no puedo Aquello no puedo Y el otro menos Y menos No hay que quitarse eso Hay que entrar En una mente positiva Por eso yo he agarrado Como ejemplo Este hombre de Dios Llamado Daniel Esto no es fácil Hermano Uno tiene que hacer Planos Y proponerse En esta vida Para hacer algo Yo quiero llegar Al punto Que si es difícil Conseguir Las cosas materiales Lo que vemos Porque no todos Alcanzamos Lo que queremos Y estamos hablando Del mundo De lo que vemos Y si es difícil Alcanzar Las metas Aquí en este mundo Ahora imagínese Usted la vida espiritual Es más difícil ¿Por qué? Porque Dios no se ve Nosotros tenemos Que buscar un Dios Que no se ve Pero se siente Mi negro ¿Cómo la ves tú? Se siente Porque si Dios Aparece aquí O si Dios Aparece aquí Esta noche Nadie queda con vida El puño de pelo Es lo que va a quedar De nosotros Aquí en esta tierra Porque no hay Quien vea a Dios Si fuera a seguir viviendo O sea que la vida Nuestra es Difícil Porque hay que Buscar a Dios En espíritu Por fe No por vista Y es más duro Eso Y si uno Haciéndose Plane Y luchando En esta vida Para alcanzar Una profesión De músico De ingeniero De doctor De contador De lo que sea Le cuesta Ahora imagínese Para alcanzar Una fe fuerte Una fe Esa genuina Una seguridad En Dios Alcanzar Verá Esos logros Esos pasos De fe De autoridad Y poder En la vida espiritual Eso cuesta hermano Usted cree que a mí Se me hace difícil Estar aquí Digo fácil A mí no se me hace fácil Andar en santidad A mí no se me hace fácil Orar una hora al día Orar A mí no se me hace fácil El ayuno ¿Por qué? Porque el diablo Resiste todo lo que es Culto a Dios El demonio sabe Que el hombre Que se mete A buscar a Dios Lo va a encontrar Al que toca Se le abre Dice la Biblia Amén Por eso usted ve Que la vida espiritual Es dura Es difícil Porque las carnes Se niegan A buscar de Dios Las carnes Del hombre Los deseos De las carnes No se sujetan A la ley de Dios Tampoco pueden Por eso el hombre Tiene que proponerse Así como usted se propuso Ser estudiante Ser médico Ser ingeniero Ser albañil Así como se propuso También tenemos Que proponernos Una vida espiritual Porque Dios Hace su parte Pero nosotros También tenemos Que ser la nuestra Dios hace la parte Suya Y nosotros La nuestra Pues si no Imagínate Si Dios Lo hace todo Entonces No tiene hijos Y nos robó Gente mecánica Que todo se lo Tiene que dar Él Dice no Mano Así como usted Enseña a su hijo A defenderse En esta vida Después que usted Se vaya Así Dios Tiene que enseñarnos A nosotros Él hace su parte Pero la parte nuestra No la podemos descartar Hay que proponerse Hay que hacer planes Uno tiene que proponerse Es decir Tengo que orar hoy Hoy tengo que ayunar Tengo que dejar esa vida De truco Y malicioso Uno tiene que hacerlo Cuando yo llegué Nuevo a los caminos De Dios Y entendí Que Dios hablaba Por su palabra Por los predicadores Yo llegaba a la iglesia Y estaba yo Mire Con el oído afinado A ver que es lo que Dios Quería de mí Porque yo no quería Ser uno más del montón Para eso hubiera seguido En la vida Que tenía allá abajo Pero eso no es así Amén Cuando yo entendí Que Dios hablaba Por los predicadores Ahí estaba yo hermano Oyendo Llegaba al culto A ver que es lo que Dios Quería de mí Y ahí Lo que Dios decía Quítate esa maña Diablo Ya no puedes ser mañoso Como antes Ya no puedes tener La misma vida Que tenías En el mundo Lleno de trucos Y malicia Perverso Adúltero No puedes ver Una sábana Pues ya la confundes Con una falda Diablo Ahí estaba yo Mi hermano A ver que es lo que Dios Quería de mí Y yo tenía que proponerme A seguir a Dios Andar en santidad Porque el hombre Tiene que pasar un proceso Tiene que proponerse En su corazón La limpieza La purificación La santidad Para ver La gloria de Dios En su vida Amén Aleluya Aleluya Hay que sacar fuerza Donde no hay Hay que proponerse A ser buen cristiano Hay que proponerse A dejar la mentira Y la falsedad Toda esa cantidad De cosas Que impiden Ver la gloria De Dios Uno tiene que proponerse Debe reconocer Lo primero que tiene que hacer Es reconocer Que es malicioso Confesar los pecados Delante de Dios Es lo primero Uno debe proponerse Usted sabe cual es su maña Yo conozco la mía O no O es que el único malicioso Que hice yo Chico Usted sabe Usted conoce Esos trucos Yo conozco Lo mío Yo no puedo Engañar a Dios La Biblia dice El que hizo el ojo No verá El que hizo el oído No verá Dios conoce Y sabe lo que sube El espíritu Yo no puedo Engañar a Dios Ni siquiera Dentro de mi vida Menos con los hechos Y ahí está el problema Entonces uno Tiene que proponerse Ahí está Daniel Daniel no iba Para una fiesta Iba a Babilonia El pueblo de Dios Fue llevado cautivo Y esclavo Al pueblo allá En Babilonia Y cuando esa gente Iba de esclavo No iban en autobuses Ni en limusina Iban desnudos Encadenados En las peores condiciones Frío, caliente Nieve Descalzo ¿Usted cree que se le hizo fácil A Daniel? ¿Usted cree que el diablo Le dejó la mente tranquila A Daniel? Ese hombre me dijo Que iba caminando De esclavo a Babilonia ¿Quién sabe cuántas cosas Le diría el demonio? Mira Así te paga Dios Fíjate cómo te tienen Tú adorando a Dios Y adorando a Dios ¿Dónde está tu Dios? Vas encadenado Vas en las peores condiciones Y dónde está tu Dios Mira cómo te está pagando Así el demonio Cuando usted tiene Una situación fea Y difícil De una vez le busca La forma De que usted Quede Desalentado Que quede Desilusionado Desilusionado De Dios Y una vez le dice ¿Dónde está tu Dios? Lo que dice el pastor Lo que dice el evangelista ¿Usted cree que se le hizo fácil A Daniel? Iba caminando por ahí Rumbo a Babilonia Esclavo Encadenado Y yo me imagino Que el demonio Le diría de todo Porque Satanás Aprovecha los momentos Malos de nuestra vida Para que usted Se desaliente Y se desilusione De Dios Y deje las cosas De Dios Así le deja el trabajo Mejor Y se lo come Más rápido Eso es terrible Esto no es fácil Ahí está Daniel Si yo hubiera sido Daniel A lo mejor me iba quejando Por ahí Gruñendo como oso Si yo hubiera sido Daniel En esa condición Encadenado A lo mejor el diablo Me decía Canta Marina A ver si puede cantar Con esa cadena Ahí va uno quejándose Echándole la culpa a Dios De las cosas Eso es lo que quiere el demonio No fue fácil No fue fácil para Daniel Él sabía que iba A un lugar malo Feo Un lugar donde estaba Totalmente cambiada Las costumbres Que él tenía Él tenía sus costumbres La ley de Dios Tenía toda su vida Ordenada con el Señor Y de repente Se mueve de allí Y lo van a llevar A un sitio De contaminación Espantosa Idolatría Hechicería Adoradores de muertos Sacrificio De gente Todo lo peor Él sabía Que iba A un lugar malo Hasta la comida Era mala Para él Imagínese usted Y el hombre Cuando Iba para allá En vez de quejarse En vez de decir ¿Para qué voy a seguir Siendo cristiano? Hombre Con este dolor Tengo un dolor Entre nalga y ceja Todos los días Y no sé De qué me sirve Estar en la iglesia Papá Ay Una cosa terrible No iba Quejándose Más bien Iba Procurando Agradar a Dios En medio de su dolor En medio de la situación Iba tratando A ver Cómo iba A agradar a Dios En ese lugar Bueno hermano Usted sabe Lo que es eso El hombre En vez de ir Quejándose Lo que iba Maquinando Pensando Proponiéndose Tratar De agradar A Dios En ese lugar Y usted cree Que el lugar Donde nosotros Estamos En este mundo Usted cree Que es fácil Usted sabe Lo que va a andar Por ahí Por esas calles Sin oración Con tanta tentación Mano O es que el único Malicioso Aquí soy yo Chico Usted no es tentado En nada No mi negro Mira Yo cuando era nuevo Llegué a la iglesia Y oí que le estaban Reprendiendo Un demonio A una ancianita Como de 85 años Un demonio De adulterio Y dice Dios mío Yo cuando oí eso Padre Que será de mí Yo tenía 28 años En ese día Ten piedad Decía Esa mujer Hay que darle Una medalla Más bien 80 y pico De años Con un demonio De adulterio Yo salí Corriendo A mi casa A buscar A mi mujer Y yo estoy Perdido Aquí negra 28 años ¿Cómo va a ser Resistido? No mi negro Si yo te cuento Llora Eso fue terrible El diablo Le va a poner Mil trampas Para destruirlo Y usted sabe Que tiene que proponerse En su corazón Ser buen cristiano Amar a Dios Sobre todas las cosas Servir a Jehová Como debe ser Dar frutos dignos De arrepentimiento Ese demonio No juega Por eso Uno tiene que proponerse Andar en santidad Servir a Dios Para que Dios Lo guarde En el momento Oportuno Pues usted no sabe Daniel propuso En su corazón No contaminarse Iba para un sitio Malo Y como propuso En su corazón Servir a Dios En medio De esa situación Dios le dio Una gracia tremenda Una fortaleza Y un ministerio Del otro mundo Usted y yo Sabemos que estamos En lugares Difíciles En la misma iglesia El diablo Lo es nunca Si se descuida Porque es cierto Que nos llamamos Hermanitos Y hermanitas Pero aquí hay mujeres Enteras Y hombres enteros Que provocan A cualquiera O el que el único Malicioso Aquí soy yo O los demás Son de madera De repente Usted ve al negro Tete dos metros De alto Siete cuartas De espalda Y el pecho Pelugo Y una hebilla Que le llega Al ombligo Y una vez El diablo Te dice Este era el tuyo Papita No la culebra Ojalá que tienes En tu casa Que huele A oso viejo ¿Sabe que el único Malicioso Aquí yo Yo olgo Nada más Chico El diablo Dice de todo Mano Por eso Uno tiene que Proponerse Servir a Dios Usted no sabe Donde se va a encontrar El obstáculo En la misma iglesia Yo recuerdo Una vez Que un pastor Que estaba caído El tipo Era pastor Pero era jefe De una banda De ladrones Y me tendió Una trampa El desgraciado Chico Yo tenía Que predicar En un pueblo Y después A cierta hora Ya no había transporte Yo no tenía carro Cuando es Y el me dice No tranquilo Mareno Te llega hasta aquí Y te quedas En mi casa Y ahí duerme Ah gracias Le dije Yo era nuevo Hermano Tenía apenas Un año Menos de un año Que había comenzado A predicar Terminé la campaña Y llegué allá Llegué a las once De la noche Toqué el ador Que vendría siendo Puerta en español Y hermano Querido El alma Me sale su mujer Pero Con una bata Transparente Y yo quedé frío Porque era nuevo Hermano Menos mal Que había propuesto En mi corazón Servir a Dios No seguir con los adulterios Cuando yo llego Allá Me abrió la puerta A la señora Y dice Dios bendiga Hermana Y el hermano Pastor Él no vive aquí Se me cayó La quija Él no vive aquí Ahí se me fue La voz Y empecé Yo a respirar Como caballo Esa mujer Esa mujer con esa traje Transparente Esa bata Transparente El diablo El diablo me dijo De todo Aquí si negro Nadie te ve Me dijo Satanás Hasta aquí Te trajo el río ¿Y por qué no vive aquí? Él tiene años Que no vive Ay Dios mío Hermano querido Tu hay que enseñarme No tienes agua Le dije Que se me fue la voz Un vasito de agua Ahí me tomé el agua Yo me voy a acostar Le dije Y me encerré en el cuarto Porque si salgo de ahí Le caigo encima Uno tiene que proponerse Hermano No podemos arreglar a Dios Tú sabes que yo soy débil Por eso fue que lo hice ¿A qué rato con eso hermano? ¿Cuándo vamos a crecer? Hay que proponerse Servir a Dios en santidad Guardar la palabra No podemos todo el tiempo Daniel sabía que iba a un sitio feo Y propuso en su corazón No contaminarse Ni siquiera con la comida Ahora imagínate con El sexo y las mujeres que tenían ahí Porque el palacio del rey Era lo más bello Cuando escogieron a Daniel Y a sus amigos El rey le dijo Al jefe de los eunucos Que tenía que buscar Los muchachos Inteligentes Bien parecido Lo máximo Ahí lo que entraba en el palacio del rey Si era de mujer 90, 60, 90 Las medidas perfectas Si era de hombre Ni te cuento Pero imagínese usted Para resistir tanta tentación Sin oración ¿Cuándo? ¿Cómo se va a resistir Una de esas tentaciones Esas contaminaciones Espantosas Que hay en el mundo? ¿Cómo la vamos a resistir Sin ayuno Sin oración Sin santidad Es imposible Andar en santidad Si no hay oración Si no hay propuesta En el corazón De servir a Dios ¿Cuánto dice Amén? Y Daniel se lo dijo Al jefe de la ONU Que propuso en su corazón No contaminarse Y de una vez Llegó la gracia de Dios Sobre su vida A tal punto Que Daniel Fue uno de los principales Gobernadores De ahí de Babilonia Hoy en día No hay fidelidad En el mundo cristiano En la iglesia No tenemos mucha fidelidad Mucho transero Mucho maleante espiritual Que se esconden Detrás del gloria a Dios Y aleluya Y son más peligrosos Que una aguja en un taco Ese es el problema Que tenemos hoy en día Mucha falsidad Para usted poner Un pastor Un copastor Tiene que pensarlo Diez mil veces Porque a la semana Le tumban la cabeza Una cosa terrible La falsedad Por eso no hay gracia Usted sabe cuántos negocios Desean gente fiel Con chorros de ladrones Que tienen No hay mano La falsedad es terrible La falta de gracia ¿Verdad? Es tremenda Mira el rey Se daba cuenta Que Daniel No era transero Tracalero Mentiroso Mentiroso Porque el que busca De Dios No necesita un letrero Se le nota rápido Los frutos Del espíritu Que anda Diferente A los demás Amén Dan un aplauso De gracia Porque la iglesia Daniel propuso Este hombre Que ni siquiera Dios pone gracia Dios pone bendición Dios pone bendición Para que el hombre Sea reconocido Aleluya Pero uno Pero uno tiene que proponerse En la iglesia En la iglesia Dijeron Mañana vamos a ayunar Dice ¿Cómo es la cosa? Dice ¿Vamos a ayuqué? Mañana vamos a ayunar Dijeron A mí no me dijeron A mí no me dijeron Eso le decía yo A mí no me dijeron Que había que dejar de comer Eso no me lo dijeron A mí Mañana vamos a ayunar Y para completar En un monte En un peladero Echivo Ese día Fue el más trágico De mi vida Dolor de cabeza Yo vi al diablo En calzoncillo Era terrible Aquel malestar diabólico Yo andaba en ese monte Buscando mango verde Limones Algo Que se pudiera comer Aquel dolor de cabeza Esa la insolación Aquel malestar diabólico Yo andaba como tigre Enjaulado Buscando agua Cualquier cosa Era la primera vez Hermano Yo recuerdo Que hicieron una rueda Y oramos todos Agarrados en la mano Y de repente Cuando yo siento Cierro los ojos Veo un muslo de pollo Al frente de mí Y me la tiro encima A morderlo Hermano Menos mal Menos mal Que todos estaban Con los ojos cerrados Porque si no Este papel de loco Hubiera hecho ese día Eso fue terrible Ese ayuno Por primera vez Cuando dijeron Estamos listos Yo salí corriendo Monte abajo No había nada Yo iba como chivo Picado de avispa Desesperado Buscando lo que fuera Tortilla Chile Cualquier cosa Comestible Fue horroroso Fue horroroso Aquello Fue terrible Un ayuno Pero forzoso El diablo Me pateó Como pelota De fútbol Hermano Me dio por todos lados Yo llegué a la casa Lleno de espinas Carillo Sudor Desesperado Pero ahí comencé Ahí me propuse Y de ahí en adelante Comencé Mediodía Que si con agua Oiga Pero algo hay que hacer Chico No podemos recibirlo Todos del cielo Usted tiene que hacer Su parte Yo la mía Dios va a hacer La suya Cuando le ve La proposición De su corazón Aleluya Amén Hay que proponerse Hermano Hubo uno que Que quería ayunar Pero nunca lo podía Hermano Y un día le dijo Tengo que proponer Tengo que ayunar Y le digo a los hijos Hoy me van a amarrar De un palo Porque yo tengo Que ayunar Me van a amarrar De una mata De esa de espina De tal manera Que no me fue Ni mover Y los hijos obedientes Lo amarraron Aunque me oigan Gritar No vengan Decía Tengo que ayunar Y ahí lo amarraron Y a las dos horas Ahí ahorita Juanito Pedrito Venga muchacho No le voy a hacer nada Y ellos eran obedientes No, no Papá No puede pegar No, ok No podemos Vengan por favor Tranquese Con una tortilla Manito Muchacho Y estabelón Y ahí amarrado Aunque sea Como Dios No le va a dar gracia A esa gente Que se proponen En su corazón Dejar la maldad Dejar la basura Los trucos La malicia Dios le da gracia Y muchas cosas más ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso Al señor De gratitud Hermano Aleluya Por eso me gusta Ese tema Porque hay que proponernos Dar buenos frutos Pues yo conozco Mis mañas No me imagino Usted conoce La suya Y esto es buena noche Para decir Señor Hoy me propongo Quitarme ese chorro De truco Ser cristiano Fino Hablar de una manera Que me conozcan De una sola forma Va a quitar la careta Va a quitar la máscara Hay que proponerse Mano ¿Cuánto entendieron? Y esto es para que Vamos a seguir hablando El asunto está claro Si usted no se propone Tener una vida espiritual Mejorarla cada día Servir a Dios Como debe ser Nunca va a salir de abajo Siempre va a ser Un religioso Más del paquete Aquí no hay que ser religioso Hay que ser amigo de Dios Y para ser amigo de Dios Hay que proponerse Servir a Dios Como debe ser Confesar los pecados Delante de Dios Ahora si Yo no se cuantos de ustedes En esta noche Han propuesto En su corazón Dejar algún vicio Algún truco Alguna malicia Que le impide Ver la gloria de Dios Algo que usted crea Que por ese motivo No siente la bendición De Dios Y aquellos que quieran Entregar su vida A Cristo También Uno tiene que proponerse Eso no es fácil Yo recuerdo Cuando Yo fui a la campaña Del hermano Gigi Ávila Entregar mi vida A Cristo A mi no se me hizo fácil Yo tuve que proponerme En mi corazón Pasar Cuando el hombre dijo ¿Cuántos quieren a Cristo? Dije yo Esta es la oportunidad Pero no fue fácil Porque de una vez Empecé a escuchar La voz interna Esa que uno oye Y ahí el demonio Me decía No bajes tú Porque a ti te conoce Mucha gente Los tiempos de los 70 Yo cantaba En un grupo musical No había mucho evangelio En Venezuela Si te ven ahí Van a creer Que eres evangélico Y la batalla Fue dura Pero yo me propuse Y dije El día que yo me esté muriendo Que está enfermo Quien sabe En que problema Me encuentre Ninguno de mis amigos Va a hacer nada por mi Solamente Dios Así que yo bajo Para que oren por mi Amén Aplausos 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 Aplausos